Mi compromiso y trabajo legislativo es de fundamental importancia para mí como ciudadano, como representante popular y como sonorense. Voy a continuar trabajando desde la máxima tribuna y desde cada colonia donde he regresado de forma constante atendiendo las necesidades de las y de los ciudadanos, con iniciativas al servicio de ustedes en pro de tu desarrollo económico, apoyando el mejoramiento de tu vivienda y el programa de asistencia alimentaria. Y por supuesto, en la inclusión de la equidad de los derechos de nuestros paisanos sonorenses que hoy por hoy residen en el extranjero. Por un sonoro de oportunidades, es momento de hacer historia juntos.